Yema por la carretera Volverá la mesonera, mesonera de Aragón Enclama festejame, muertos y viejos Caleja nueve años y otros consejos A todos los vecinos, de esta manera Con los brazos sin jambla Y al tanera Un corazón, un corazón Es armaturro del alto árabe Es armaturro del alto árabe A ver, espera que no me mando ¡Ven por aquí! ¡Sí! ¡Ven por aquí! Bienvengan a mi casa Los trafinantes Vayan con Dios, bendito Los trafinantes Los textos unidos dueños se equivocaron y al camino se vuelven como llevaron. El corazón, el corazón es el maturro del alto araón. 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 En el corazón es el maturro del alto arón.